En las noticias a esta hora, un accidente mortal deja a una familia sumida en el dolor a un hombre arrestado, mientras las autoridades indican que el responsable estaba intoxicado. Desde Woodland Hills, Sandra Bonilla tiene los detalles. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, fue en esta intersección en donde ocurrió este trágico choque. El pick-up arrastró varios metros sobre el boulevard Topanga al coche de la mujer que murió. Fue el conductor de este pick-up quien manejaba a alta velocidad en horas de la madrugada y no pudo detenerse chocando contra este auto compacto, acabando con la vida de la mujer que lo conducía. La persona que estaba manejando el Dodge Ram estaba bajo la influencia de drogas y alcohol. Según las autoridades, en estos días festivos, los accidentes a causa del alcohol incrementan y las estadísticas dicen que cada 52 segundos muere una persona víctima de un conductor ebrio en Estados Unidos. José, por eso dice que aprendió la lección. Me agarraron en estado de ebriedad, por eso ya no manejo tomado, porque paga uno mucho dinero y anda arriesgando uno la vida de uno y las de las otras personas también. Son por lo menos 10 mil dólares los que cuesta una multa de estas, pero las consecuencias podrían ser peor como la de esta madrugada donde la ocupante del otro coche murió. El conductor del pick-up sufrió algunos golpes leves, pero ahora tendrá que enfrentar las consecuencias de sus actos ante la ley. En Woodland Hills, Sandra Bonilla, Noticiero Telemundo 52.